Entre paréntesis. Las piezas de la corola están libres, entonces S5 va solo. El androseo, si observamos acá, están soldados todos los estambres, por eso S5 está entre paréntesis. Y cuando vamos al gineseo, fíjense acá que vemos que el ovario es súpero, por eso esa G, la rayita está por debajo. Y vemos que el ovario es súpero, que está compuesto por 5 carpelos soldados, tiene 5 lóculos y tiene muchos óvulos. ¿Sí? Una vez que tenemos la fórmula, vamos al análisis. En el análisis, vamos a hacer un análisis general de lo que es flor y después vamos a analizar cada uno de los verticinos, por separado. Entonces empezamos. En cuanto a la flor, podemos decir que es cíclica, actinomorfa, completa. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos completa? Cuando decimos que la flor es completa, es que posee dos verticinos glistéricos y dos verticinos fértiles. A su vez, la flor es perfecta porque tiene una parte femenina y una parte masculina, es decir, las flores hermastrodita. Perfecta y hermastrodita son sinónimos. Al poseer dos verticinos estériles, las vamos a clasificar como diclamidia. Pero a su vez, como las podemos diferenciar, en cáliz y en corola, va a ser heteroclamidia. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, profesor. Bien. Dijimos, señalamos acá que el ovario era súpero. Entonces la flor va a ser hipógina. Si observamos, cada uno de los verticinos posee cinco piezas, por lo que la vamos a clasificar como pentámeda. Penta es cinco. Y por último, contamos cuántos verticinos hay. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces la vamos a clasificar como tetracíclica. Una vez que analizamos todas las características de la cama, vamos a ir a cada uno de los verticinos. Vamos a empezar con el cáliz. Si observamos, el cáliz está compuesto por sépalo. Y están soldados. Entonces vamos a decir que tiene un cáliz gamo-cépalo. Gamo-soldado. Los sépalos, las piezas del cáliz. En cuanto a la corola, dijimos que las piezas estaban libres. Por eso le vamos a decir que es diali. Diali, el prefijo diali es separadas o libres. Pétalas. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente verticino. El androceo. El androceo, tenemos muchos estambres. Tenemos cinco estambres. Entonces vamos a decir que tenemos un androceo oliandro. En cuanto a la cantidad, observamos que la cantidad de estambres es igual a lo que, a las piezas que tienen el resto de los verticinos. Hay cinco estambres, hay cinco pétalos, cinco sépalos y cinco carpelos. Entonces vamos a decir que es isostémora. A su vez, ese androceo está soldado tanto por las anteras como por los filamentos. Entonces le vamos a decir que es sin fiambre. Esos estambres están soldados y forman un solo grupo, por lo que es monadelfo. Y como dijimos en el teórico y lo repetimos también en el apunte, cada antera está formado por dos tecas. Entonces las anteras son bitésicas. Una vez analizado el androceo, pasamos al último que es el gineseto. Dijimos que posee un ovario supero. Gamo carpelar, porque todos los carpelos están soldados. ¿Cuántos carpelos tiene? Cinco. Entonces vamos a decir que es pentacarpelar o pluricarpelar. Son sinónimos. En cuanto al óculos, dijimos que también tiene cinco. Entonces vamos a decir que es pentalocular o plurilocular. Que tiene muchos óvulos. Entonces pluriovulado. La placentación, como explicó la profe en la consulta pasada, cuando el número de carpelos es mayor a uno y coincide con el número de lóculos, la placentación es axilar. Esto es importante para cuando ustedes tengan, si les damos la fórmula nada más, para que ustedes sepan cómo hacer el análisis en base a la forma. En cuanto al diagrama, voy a caer un ratito, y les voy a mostrar cómo quedaría el diagrama. No sé si lo pueden ver. ¿Se ve claro o no? Sí, sí. Sí. Bien. Vamos a la fórmula. Dijimos que es cíclica. Fíjense que cada verticero está formando un ciclo. ¿Sí? Sí. Dijimos que las piezas están soldadas. Entonces las soldaduras las podemos indicar haciendo todos los cepos juntos, unidos, o los podemos unir con línea de puntos, como hice yo acá. En el caso de la corola, dijimos que estaban libres, entonces, fíjense que no están unidos. En el caso del androceo, dibujé los cinco estandres y los uní con línea de puntos para indicar que están soldados. Y los carpelos también. Fíjense en detalle que hice los cinco carpelos formando una presentación axila. Cinco carpelos con cinco locuras. ¿Sí? Sí, prof. ¿Alguna duda? Acá veo las consultas de... Ah, ahí le contestó Roxana. Sí, y sostémona puede ir en flor o puede ir en androceo. Como miramos, el androceo, yo lo pongo en androceo porque voy cada uno de los verticilos por separado. Pero en cualquiera de los dos estoy bien. Juan. Sí. Agustín pregunta si hace falta dibujar el círculo del raquis. En el diagrama floral vemos las piezas que componen la flor. La bráctea y el raquis, si bien forman parte de la flor, nosotros vamos a diagramar lo que es la flor. Si lo dibujan, no está de más. Pero lo que les vamos a pedir nosotros es que por lo menos dibujen lo que dicen la flor. Porque, a ver, Juancito, hay veces que la flor es solitaria. Entonces no está formando parte de una inflorescencia. En ese caso el raquis no se dibuja porque es una flor sola, no es una flor de una inflorescencia. La bráctea, sí. Y si llega a estar en una inflorescencia, hay algunos botánicos que dibujan el raquis y la bráctea y hay otros que no. Digamos que eso depende mucho de quién lo esté haciendo también. Acá Facundo Matrana está preguntando ¿Por qué en el androceo pusiste que eras sin fiandro y monadelfo? Bien. ¿Quiere contestar con usted? No, monadelfo se refiere a cuando los estambres están todos unidos formando un solo grupo. Por eso viene de mono. Es mono, significa uno, es un solo grupo. Esa terminología se utiliza cuando los estambres están soldados entre sí. Y sin fiandro es cuando están soldados tanto por filamentos como por anteras. Están completamente soldados. Por eso es que se ponen las dos características. Monadelfo y sin fiandro. Y acá veo que Georgina López... Decime Facundo si lo entendiste. Mientras tanto le contesto a Georgina López que dice cuando nos dan la fórmula floral solamente no me doy cuenta cómo digo a qué grupo de planta pertenece. Generalmente esto no es siempre pero en muchos casos por ejemplo cuando tenemos flores tetrámeras o pentámeras se las relaciona más a las dicotiledonias. Mientras que si son trímeras generalmente corresponde a monocotiledonias. Esto es generalmente, siempre hay excepciones. Incluso hay flores en que no se puede hablar ni siquiera de tetrámeras, pentámeras o trímeras porque tienen diferente número de piezas florales en cada verticilo. En ese caso no las podés asociar a ningún grupo de plantas. Esto solamente lo preguntamos cuando hay alguna característica que destaca y que siempre aparece en un determinado grupo de plantas. Decime Georgina si no entendiste. Juan, una pregunta. ¿Podés poner el análisis de nuevo? Sí. Ahí está. Gracias Juan. Mientras tanto aprovecho para aclarar de que siempre que estudien cada uno de los temas tengan cuidado de que cada, digamos, cada órgano tiene su vocabulario específico. Por ejemplo en flor, el eje que la sostiene es pedicelo. Se lo suelen confundir con el pesíolo de una hoja. Entonces tengan mucho cuidado. Hay muchos términos que son muy similares entre sí pero se refieren a estructuras que son totalmente diferentes. Entonces eso, al momento de estudiar presten mucha atención. Bueno, acá me preguntan las flores trímeras generalmente a qué grupo pertenecen. Generalmente pertenecen a las gramíneas. Las gramíneas son flores trímeras. Ah, perdón. Claro, ya le había contestado. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando no es cíclica y es helicoidal, ¿cómo se representa en el diagrama? Con un espiral. Fíjate en el video del teórico o en el PowerPoint del teórico aparece el símbolo de helicoidal. Sí, sí, eso lo estoy viendo en el cuadernillo pero como recién el profe había mostrado el diagrama que había hecho él y dijo que estaba ubicada así porque era cíclica, quería saber si se ubicaba de otra forma cuando es helicoidal o se ubican igual. Sí, en el diagrama lo tenés que representar y en vez de colocar las piezas florales pertenecientes a cada verticilo como un círculo perfecto, deberías ir dibujándolo en forma de espiral, ¿sí? Con piezas florales que van así, la otra un poquito más adentro, más adentro y así haciendo todo un espiral. ¿Se entiende, Luzmila? Sí, profe. Sí, sí. Gracias. Lo podemos dibujar si quieren, para que lo... Lo puede dibujar con el pizarrón acá. ¿Lo podemos dibujar con? Sí. No sé si se ve el pizarrón, si no ya lo dibujo y lo acerco. Yo no puedo borrar mi pizarrón, por eso es que no lo dibujo. Si no lo dibujo, yo no lo dibujo. Dale, dale, pero va. Vamos a ir dibujando, por ejemplo, no sé, que decimos que es una fórmula floral, que es helicoidal, que es cibomorfa, que es el más perdido. Todo eso. Que las piezas del cáliz tienen 4, de la corona tiene 4, de la corona tiene 4, de la corona tiene 4. Entonces vamos a empezar dibujando una pieza del cáliz, pero la otra no va a estar alineada, sino que va a ir un poquito más adentro. Y la que sigue un poquito más adentro. lo mismo con las de la corona. Ahí lo acerco. No sé si se ve bien ahí. ¿Se puede ver? Sí, profe, se viene. Fíjense que no podemos armar un ciclo, como en el caso anterior, sino que cada vez se va formando como un espiral con las piezas. ¿Queda claro? Sí, profe, me quedó claro. No son comunes las flores que tengan una disposición helicoidal, generalmente son flores primitivas, por supuesto, evolutivamente hablando. Un caso que a lo mejor conocen es el de la magnolia. Bueno chicos, ¿les queda alguna otra duda con respecto a Flor? Si no, podemos mostrar un poquito de material que teníamos preparado. Ya como para mostrarles distintos ejemplos. Juan, ¿quién? No sé qué preguntar, perdón. No sé a Yelen si quería preguntar algo. No, no, solamente decía que podía avanzar. Ah, bien. Juan, ¿querés mostrar entonces las ramas que vos tenías? Sí. Yo, lo que del material que traje fue en base a los tipos de hojas. Como para que ustedes se den cuenta cuándo es un tipo de hoja y cuándo no. No sé si se me ve. Sí, se ve, Juan. Si observamos esta, no sé si se ve bien. Sí, sí. Sí, Juan. Me ve bien. Ahí está. Si observamos esta hoja, tomamos la lámina y observamos que en su axila hay una yema. Entonces, en este caso, podemos decir que es una hoja simple. ¿Sí? Está compuesta de una lámina, un pesiolo y en su axila se ubica la yema. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Juan. Se vio bien. Si observamos, acá está el nudo y en cada uno de los nudos salen dos hojas. Entonces, vamos a decir que la filotaxis es verticinada. Ya que entre las hojas que están insertas en el nudo, o sea, hay dos. Al ser dos podríamos decir que es verticinada fímera. ¿Bien? Y la venación ahí doy vuelta la hoja. No sé si se logra ver la venación. Sí, perfecto. Sí se ve. Es reticulada. Entonces, ahí podemos decir que pertenece al grupo de las dicotiledonias. En este caso es una apoyante, no es una enredadera, es una apoyante. Acá vemos, por ejemplo, una yema un poquito más desarrollada. Bien. Se ve perfecto, Juan. Bien. Una forma fácil para ver si es una hoja simple, para mí es fácil. Es fijarse cuántos pasos hay desde la parte extendida de la hoja de la hoja a la yema. En este caso, acá está la parte extendida y tenemos un solo paso. Entonces, es una hoja simple. Si tenemos más de un solo paso, la hoja va a ser compacta. vamos a pasar a otro tipo de hoja simple, que es en este caso, es muy complicado, es muy complicado. Observamos que tenemos la hoja, la parte expandida de la hoja y un solo paso para llegar a la yema. ¿se puede ver la yema? Sí, se puede ver. ¿Sí? Y acá, en el extremo de la rama, fíjense que tiene una yema mucho más grande. ¿Se puede ver? Sí, sí, perfecto. Lo que representaría es el ápice caulinar. Si observamos la planta, esta ramita, vemos que de cada uno de los nudos sale una sola hoja. Entonces, vamos a decir que las pilotaxis se alteran. ¿Sí? Sí, pero... Si yo lo pongo así a la planta, vemos que se forma como un espiral. Sí, se ve bien. Se forman varios ortósticos. Entonces, vamos a decir que es alterna, especialada. como dijimos, la forma sencilla de ver si es una hoja simple es la cantidad de pasos que voy a hacer desde la parte expandida de la hoja a la yema. En este caso hay uno, es una hoja simple. Vamos a ver otro paso ahora, que es este. Juan, te hago una pregunta. Decimos. Cuando, en la otra rama que pusiste, la primera, vos dijiste que la filotaxis era alterna dímera, ¿no? No. Verticilada. Ah, entendí más. Es verticilada porque sale más de una hoja por nudo. Entiendo. La filotaxis alterna tiene que salir una sola. Vamos ahora con esta. ¿Sí? Podemos observar, vamos a ver las filotaxis y después vamos a ver bien qué tipo de hoja es. ¿Cuántas hojas? No, primero vamos a ver qué tipo de hoja es más fácil. Yo me voy a una parte expandida. Ahí está. Me explico si en su inserción hay una yema. Acá, ¿ustedes ven una yema? No. No. Entonces voy a ir a la próxima inserción, que es acá. ¿Acá hay una yema? Sí. ¿Cuántos pasos pasos hicimos? Uno, dos. Si hacemos más de un paso significa que la hoja es compuesta. ¿Era claro? Sí, pero... bien. Al hacer solamente dos pasos quiere decir que la hoja se dividió una sola vez. Entonces, esta hoja va a ser una hoja pinnada porque la lámina, que todo esto representaría lo que era la lámina, se dividió una sola vez. ¿Vamos a ver ahí? Entonces vamos a tener... Esto ya no se llama lámina, se va a llamar políolo. Bien. Esto se va a llamar pesiolulo. Esta parte de acá donde se insertan esos pesiolulos se va a llamar raki. Lo que es pesiolo va a ser este pedacito. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver el pesiolo se extiende desde la inserción del nudo en el nudo hasta la inserción del primer par de políolos. A partir de ahí ese mismo eje pasa a llamarse raki. ¿Queda claro? Juan, ¿sería paripinada o imparipinada? Ahora iba a eso. Bien. Si decimos que es pinada vamos a ver en este caso es fácil porque son poquitas hojas en este caso son poquitos políolos perdón tiene uno dos tres cuatro cinco políolos entonces va a ser pinada imparipinada una forma fácil cuando tiene muchos políolos para darse cuenta si es paripinada o imparipinada es cuántas son la cantidad de políolos que están en el extremo de esa hoja en este caso al ser uno indicaría que es imparipinada si sería algo así indicaría que es paripinada ¿bien? ¿quedó clara la hoja? sí, pero sí, sí vamos al caso ahora de la filotaxis este sería un nudo ¿cuántas hojas salen por nudo? por nudo, perdón dos entonces sería una filotaxis verticinada ¿sí? y en el caso de tener porque como tiene dos va a ser verticinada vímera perfecto vamos a complicarla a un poquito más vamos a este tipo de hoja ¿bien? vamos a empezar me voy a la parte expandida de la hoja que sería esta parte y me fijo ¿en su axila tengo una yema? no no me voy a la próxima inserción acá ¿en su axila tiene una yema? no no me voy a su próxima inserción que es acá y en su axila ¿tiene una yema? sí sí entonces ¿cuántos pasos hice? uno dos tres significa que es una hoja compuesta al hacer tres pasos significa que la lámina se dividió dos veces entonces va a ser una hoja y pirnada ¿queda claro hasta ahí? sí voy a sacar una hoja para nombrar las partes para que sea más fácil entonces la hoja sería todo esto claro acá acá está inserto al tallo entonces esta parte hasta acá a la primera se va a denominar pesío el resto se va a denominar raquis de primer orden ¿por qué? porque acá esta parte que sostiene a estas partes van a adquirir un raquid secundario o secundario y cada una de estas partes se va a denominar folio lúsulo ¿queda claro? sí, profesor sí, sí bien si yo me voy a las pilotaxis en todos los casos es lo mismo fijarme ¿cuántas hojas se insertan por nudos? en este caso se insertan dos por nudos ¿sí? sí entonces va a ser verticidad perfecto bien ¿alguna duda que tengan de hoja? yo Juan sí no entendí en el tema que vos decías que cuando se divide dos veces o sea cuando vos tenés tres pasos por ejemplo en la última en la última que diste que se dividía en tres pasos sufría dos divisiones no sé claro porque si en una hoja simple dijimos que para llegar a la yema tenemos un solo paso entonces por cada paso que yo le sume eso después no lo van a poner así en el teórico porque la otra por cada paso que yo le sume para llegar a la yema va a ser la cantidad de divisiones que tenga en el caso de la hoja tiene todo el canado en el caso de la hoja pinada dijimos que tenía uno dos pasos le sumamos un paso entonces está dividida una sola vez en este caso tenemos uno dos tres le sumamos dos pasos más entonces tiene dos divisiones ¿queda claro? Sí Juan ¿alguna otra duda que tengan? Yo Juan tengo una pregunta en caso que tenga una filotaxis verticiladímera y en uno de los nudos encuentro una sola hoja tendría que haber una cicatriz por lo menos de la otra ¿o no? Ahí te lo muestro hoy me vine re preparado viene ahí tiene todo fíjense en este caso tiene una sola hoja si yo la doy vuelta ahí se ve se puede ver la cicatriz acá sí se ve claro ¿sí? sí aprovecho chicos para mostrarles una filotaxis del mismo tipo que sería verticilada a ver si me veo para poder ver qué estoy mostrando no sé su pantalla apriete la filotaxis a ver si se ve el mismo tipo de filotaxis pero es trímera ¿sí? no sé si se ve que en cada nudo aparecen tres hojitas una acá la otra acá y la otra que estoy sosteniendo acá sí sí todo bien prof bien entonces en ese caso sería filotaxis verticilada del mismo tipo que decía Juan recién pero los verticilos son trímeros porque tiene tres hojas por nudo y acá fíjense en la puntita de la rama a ver sí que aparecen unas hojitas más chiquitas esas también corresponden al lápiz caulinar de la rama pero en este caso a diferencia del anterior hay primordios foliares en el caso que les mostraba Juan ese ápiz está recubierto por pérolas por eso es que se ven así esas pérolas son como escamitas protectoras que generalmente aparecen en árboles que pierden sus hojas durante el invierno ¿quedó claro? ¿después de eso se pierden profe? después de esas cuando continúan el crecimiento se abren y dejan pasar a los primordios foliares ¿se entendió? sí bien Juan ¿tenés algo más para mostrar? no había preparado algo del práctico de espiguilla no sé si lo quieren ver para la aclaración depende de los chicos no sé chicos si lo quieren ver es más que todo para aclarar cuando se clasifica por la cantidad de flores y la cantidad y la ubicación de las mismas es más que todo por eso sí por mí no tengo problema dale pónme más así me vine con todo aprovechen a ver bien en el caso de